de que tus hermanos necesitan un cambio. Especialmente Alejandra. Yo me declaro incapacitada para cuidarla. No digas eso. Es la verdad. Yo adoro a tu hermana, imagínate, mi hija, pero saca lo peor de mí. Yo que diera por que fuera como tú. No soy tan perfecta como tú, crees, ma. Claro que sí. A tu edad, yo estaba demasiado interesada por los hombres. Tuve un novio aquí, otro allá, estaba distraída. No tenía las metas claras como tú las tienes. Bueno, aún así, hiciste una carrera espectacular. Ah, porque tengo mucha suerte. Pero tuve que aprender a la mala. Mira, una vez que la prensa descubre que estás en una relación, se enfoca en eso, es muy morbosa. Deja de ver tus méritos, tus virtudes como actriz. Eso no te va a pasar a ti. Tú vas a llegar a la cúspide del éxito sin distraerte, sin cometer los mismos errores que comité yo.